El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. ¡Bienvenidos, bienvenidos a nuestro paso a paso! Aquí estamos una vez más con ustedes, iniciando una nueva semana, empezando recargado lo que es para muchos también. Estoy pensando en este momento en los que, como yo, iniciamos también una etapa final escolar. Ya se aproximan las vacaciones. ¿Quiénes están esperando que salgan pronto del colegio para tenerlo en su casa? ¿Quiénes quisieran que repitieran el año para que no volvieran a la casa? Uno nos dijita muy rápido. Que no esperemos que quede reforzando para que sea otra semanita del colegio. Que se quede reforzando. Bueno, no, aquí estamos una vez más para compartir con todos ustedes los temas que nos interesan. No nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras. La puede meter en la obra. Lo puede meter en la obra. Charlando, charlando. Muchos padres agradecen que estén más tiempo en el colegio por sus ocupaciones, sus cosas que tienen que hacer diariamente. Esta semana muchos temas muy interesantes, como tratamos que sean todos los días los temas de paso a paso. Pero especialmente porque se ha dado un inicio al foro de prevención del abuso sexual en nuestra ciudad. Yo los protejo y tú. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por estar una vez más con nosotros, por arrancar la semana con ganas de seguir aprendiendo, de seguir tejiendo hogares paso a paso y construyendo una familia. Si no la mejor, pues sí la más bonita, porque todos tenemos la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo, la mejor familia y todos se valen y todos aplican. Entonces, pues gracias por estar con nosotros y bienvenidos a seguir llenando esa bolsa de herramientas para que vamos armando, yo diría que nuestro propio modelo. Esa es como la clave, no es que este, no es que el otro, no es que solo de aquí, no. Uno va a agarrar un pedacito de todos, siempre, eso sí, desde el respeto, que además todo que ver con el tema de hoy. Mientras todo parte desde el respeto y del amor, todo se vale, ¿no? Si esto funciona, si no, ensayo, error, aquí jugamos, ensayamos, nos equivocamos, pedimos perdón y volvemos a arrancar. Me quedé pensando en lo de la familia más bonita o en la más pacífica, en la menos violenta, pensando en que esa violencia se ha vuelto integrante de muchas familias que a veces puede ser parte de nuestra propia familia y creemos que no. No, es que nosotros no le pegamos a los hijos con una alambre púa, no, es que no hay que ir hasta allá. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, que o que o lo vi, pues, que movió, se movió? O yo no le pego, pero lo dejo encerrado en la pieza cinco minuticos para que llore y para que reflexione, para que piense, ¿cierto? Hay muchas formas de violencia, hay violencia física, hay violencia psicológica, obviamente violencia sexual de la que hemos hablado, violencia económica. A veces a los hijos no los tocamos, pero eso es una garrotera entre el papá y la mamá o entre los cuidadores, impresionante. Pues bueno, ese es nuestro tema de hoy y se ha llamado específicamente ¿Por qué prevenir la violencia contra los niños? Hoy nuestra línea vuelve a ser la de siempre 268-6033 para que se comuniquen, opinen, aporten a nuestro tema, le pregunten a nuestro experto y aprendamos todos de este tema tan interesante, tan importante, sobre todo en la sociedad actual que vive. Un tema del que no nos cansamos de hablar hasta que no logremos entre todos derribar el tradicional pensamiento de a mí me criaron así, a ese niño lo que le hace falta es pela, lo que le hace falta es un par de gritos, una mano dura que lo ponga en cintura. Aquí seguiremos, aquí seguiremos hasta que nos dejen y tratemos entre todos de entender eso por qué afecta más allá del comportamiento que puede que tenga un resultado inmediato, cómo afecta el desarrollo de ese niño a mediano y a largo plazo. Será un adulto a cuenta de ello, un adulto ¿Qué? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a tratar de entender hoy, esas razones de peso que parten desde la parte científica y experta que nos demuestran que definitivamente, pues más allá de los sentimientos y eso no se hace, razones contundentes a ver si de una u otra manera logramos convencer a todo el mundo de que esa no es la manera. La violencia ni los golpes, porque ya como decía Leo, vamos a entrar a definir los diferentes tipos de violencia en los que muchos caemos permanentemente y hay que hacer un trabajo de conciencia porque eso no sucede del día, de la noche a la mañana, hay que trabajar en ello, hay que equivocarse, hay que saber pedir perdón, hay que reconocer y volver a arrancar y ahí está el truco de luchar todos los días por tejer ese hogar que todos buscamos construir. Antes de hablar del tema, vamos a hacer un pequeño paréntesis para un programa mate que les tenemos para hoy, una invitación muy bonita a este concierto que se llevará a cabo mañana en el Teatro Pablo Tobón Uribe a partir de las 7 y 30 de la noche. Este concierto llamado Soy Música tendrá la participación de 28 personas neurodiversas, entre ellos estarán personas con síndrome de Down, autismo, Asperger, que van a ser parte junto al elenco de la filarmónica de un concierto increíble donde van a tocarse algunas piezas de la banda sonora de Piratas del Caribe, del primer movimiento de la Sinfonía de los Juguetes de Mozart. Bueno, va a ser una cosa espectacular que va a mover fibras y que ha de ser un buen espectáculo para enseñar a través del ejemplo todo el tema de la igualdad, de la inclusión, de la aceptación, de la bondad, de la empatía. Bueno, en fin, todo lo que usted quiera puede recopilarse allí en este bonito concierto que tiene Entrada Libre, Leo. Entrada Libre con boletería y será mañana, 13 de noviembre, a las 7 y 30 de la noche. Llegan al teatro, reclaman su boleta y no se pierdan de esto. Pueden entrar a nuestra página de Instagram, arroba Paso a Paso TV y consultar allí toda la información para ir a apoyar a estas personas que a través de la música han encontrado allí una terapia para lograr superarse y ser cada día mucho mejores en lo que hacen y superar, digamos, sus dificultades. Y en nosotros está el poder de apoyarlos y respaldarlos y reconocer que tienen muchísimo talento y que han de ser capaces de lograr todo lo que se proponga. Bueno, y si nos vamos a la definición de la palabra violento, digamos que es mucho más tranquila o más simple de lo que muchos pensamos. No es tan agresiva. Violento es el que actúa con mucha fuerza. A veces damos abrazos violentos, a veces damos besos violentos. A veces nos encontramos con mensajes con mucha fuerza. Nos conectamos en Paso a Paso. Ahí está nuestro video. Como dirían muchos muchachos, un mensaje violento, poderoso. Sí, una terapia de choque. ¿Qué llaman? Directo. Terapia de choque. Y a veces solo así aprendemos, solo así escarmentamos, solo así nos sacudimos y decimos esto tiene que cambiar. Ese es el mensaje que hoy queremos mandar y para ello está aquí hoy nuestro experto. Hoy nos acompaña en nuestro Paso a Paso el doctor Jorge Mario Tamaño. Doctor, bienvenido. ¿Cómo va todo? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Doctor, médico y cirujano. Leo, especialista en psiquiatría y en ciencias básicas biomédicas, docente de la Universidad CEDES y aliado de la corporación Cariño. Además, integrante de este foro que se está realizando en la ciudad. Así es, Leo. ¿Tuvo ponencia esta mañana, doctor? Sí, estábamos hablando sobre cómo prevenir esas consecuencias tan negativas sobre el desarrollo cerebral cuando hay diferentes formas de maltrato sobre los niños. ¿Cómo arrancó el foro, el ambiente, la acogida? Sumamente bien. La asistencia impresionante. Más de 1.500 personas y las charlas de muy buen nivel. Realmente se va consolidando este espacio, este foro como uno de los más importantes para poder seguir educando a los padres y llamar la atención sobre los riesgos del maltrato a los niños. Me parece interesantísimo ese primer cuestionamiento o planteamiento que hace usted cuando nos dice que hoy se estuvo hablando, o estuvo usted allí exponiendo, digamos como todas esas consecuencias neurobiológicas, y podemos decirlo de alguna manera, que aparecen en el cerebro de un niño joven, adulto, con el tiempo y con el paso de los años cuando ha habido violencia sobre él, cuando la base de su educación ha sido la violencia. A ver si así, si así logramos de alguna manera convencer a todos aquellos que siguen plantados en el pensamiento de, Pela fue lo que a mí me dieron y aquí estoy, y soy una persona de bien, y soy una persona correcta, y soy una persona normal, o de aquellos cuantas veces se meten en la crianza de otros sin que se les pida la opinión, haciendo la misma afirmación. Lo que a ese niño le falta es Pela, lo que a ese niño le falta es una voz que le hable fuerte, lo que a ese niño le falta es algún tipo de fuerza y de límites que lo hagan obedecer para que sepa quién manda. Para los que dicen, son mis hijos, yo los educo como me dé la gana. También, claro, está de los dos lados, el que se planta y dice, de malas, y a mí me dieron y yo también doy, y aquí hemos hablado mucho de cómo se repite inconscientemente el modelo de crianza, pero pues si este espacio es para hacer conciencia, es hora de ponerle un fin. Empecemos entonces a, es que me da mal genio y todo, me voy como... No sos la única. Lo que pasa es que este tema nos apasiona. Llevo, como que me lleva el mensaje a discusiones que he tenido en la mesa con amigos que piensan así, o sea, ahí estamos de tú a tú criando a los hijos y pues ver cómo los pelan, y yo con tanta información, y a veces como que, ¿por qué no tengo a nadie aquí que me ayude? Pero bueno, aquí este espacio es algo más masivo que una mesa de un comedor, y podemos hacer mucho más por muchas familias y sobre todo por una sociedad de la que todo el día renegamos, pero todo tiene que ver con cómo los estamos educando. Empecemos por definir el término violencia, en función de la que se ejerce con los niños, ¿qué es? El maltrato es cualquier forma en la cual los niños pueden dejar de recibir la atención que necesitan para su adecuada crianza, o aquella donde se ejerce claramente una violencia, una agresión contra su dignidad, contra su buen desarrollo. Hay demasiadas formas. Muchos estudios han tratado de enumerar cuántas formas de maltrato en la niñez existen, y cada uno tiene una teoría diferente, pero las más conocidas serían, por ejemplo, la negligencia, que casi no se tiene en cuenta. Aquellos niños que son abandonados a su suerte, que básicamente no son atendidos en sus necesidades básicas, no los llevan al médico, no los vacunan, cuando lloran no los atienden, los dejan llorar porque creen que eso es lo apropiado para forjar su carácter. Esa negligencia es algo muy preocupante porque es una de las más abundantes de todas. Que fuera para formar el carácter, para que se le desarrollen los pulmones todavía. Para formar el carácter, ¿ah, sí? Sí. Además, ¿no? Además. Y otras como el maltrato emocional, denigrar al niño, decirle cosas despectivas, usted no va a servir para nada, esto me muestra que usted no es un buen hijo, usted es mi rémora, usted es la carga, la cruz que me puso la vida para seguir adelante, con usted me gané el cielo. Tantas frases, ¿verdad? Y que a veces no somos conscientes de decir, no parece hijo mío. Uy, esa sí que es común. No sirven para nada. Es que he anotado incluso algunas. Levo sacó listas. Sí, no, es que cada vez que digo, no, ¿por qué? Porque lo digo yo y punto. Tristemente. Hasta las formas más violentas, donde hay abuso físico, donde el maltrato por medio de palmadas, golpes y todo tipo de objetos contundentes es constante, o heridas, o poner el cigarrillo sobre la piel, hasta incluso el abuso sexual, desafortunadamente. Y hay una forma de maltrato que no quiero dejar de mencionar porque es más común de lo que creemos. Y los estudios más recientes nos permiten confirmar que es probablemente la forma de maltrato más peligrosa que existe. Y es el matoneo entre pares, o lo que comúnmente se llama el bullying. En el colegio, por compañeros de la misma edad, tener ese tipo de acoso puede tener unos efectos devastadores para el resto de la vida de esa persona. Antes de preguntar por los efectos de estas violencias, quiero saber si son los mismos. ¿No importa el tipo de violencia, el daño y la afectación a nivel del neurodesarrollo es el mismo? Todo tipo de violencia sí crea consecuencias desde el punto de vista cerebral, psiquiátrico, psicológico, incluso hasta órganos que no creemos que tengan que ver con el maltrato. O sea, está demostrado que las diferentes formas de maltrato pueden predisponer a la diabetes y a la obesidad. Y es porque eso aumenta proteínas inflamatorias que terminan dañando diferentes órganos, no solo el cerebro. Pero cuando hablamos de qué pasa en el cerebro ante diferentes formas de maltrato, sí vemos que hay algunas diferencias sutiles. Voy a hacer del lado de los incrédulos, porque mi misión es intentar convencerlos y muchos dirán, ay, esto entonces, ¿cómo lo probaron? ¿Cogieron un montón de niños a darles juetazos y hacerles bullying a ver qué pasaba en su cerebro? ¿O cómo se ha probado esto? Sí, no se pueden hacer en humanos estudios que llamamos prospectivos. O sea, vamos a planear esto y de aquí en adelante los vamos a tratar de esa manera. Y eso es una limitación, pero no hay otra forma de averiguarlo. Básicamente es con entrevistas a padres, con entrevistas a profesores o a seres que cuidan a estos niños o incluso con entrevistas a los mismos niños nos podemos dar cuenta de quiénes de los que fueron maltratados empiezan a mostrar este tipo de características cuando van creciendo. O sea, el estudio es como empezar a atar caos. Este niño fue maltratado, este adulto fue maltratado en su infancia, evaluemos al adulto a ver hoy qué consecuencias tiene versus un niño que no haya sido tratado igual. O la otra forma en países que valoran mucho tomar datos y hacer análisis a largo plazo, como los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, empiezan a coger un grupo de niños desde muy pequeños, les van dando el seguimiento a veces incluso con imágenes cerebrales y miran quiénes de ellos tuvieron diferentes formas de maltrato y con eso pueden sacar conclusiones muy acertadas del impacto que tienen esos maltratos en su desarrollo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el impacto en su neurodesarrollo? ¿Por fuera se ven iguales? Sí. ¿Cierto? Y aquí estoy. Y vea, voy al trabajo. Y soy normal. Soy normal. Sí. ¿Qué pasa adentro? Es impresionante lo que los estudios están mostrando porque vemos claramente que el tamaño total del cerebro, el volumen del cerebro puede reducirse en niños que han sido maltratados físicamente de manera severa o con negligencia. Eso lo supimos por un estudio de niños de Rumania cuando estaba el dictador Chechescu que después de salirse dieron cuenta que en varios internados tenían a los niños amarrados con cadenas, sobre todo aquellos que no tenían padres, que tenían problemas de conducta o que tenían alguna discapacidad cognitiva. Estos niños cuando les hicieron un examen cerebral se observó que tenían un volumen del cerebro casi 20% menor que los niños que habían sido criados con sus padres y que tenían un buen desarrollo, pero incluso es posible ver alteraciones específicas en diferentes áreas del cerebro según el tipo de maltrato. ¿Y eso es irreversible, doctor? ¿O puede...? Pues en casos tan avanzados como este ejemplo de Rumania, realmente la posibilidad de revertir eso es muy difícil y más sobre todo si el niño ya venía con algún problema de discapacidad cognitiva o algo, pero si hay otras formas en donde si se interviene a tiempo es posible revertir en muy buena medida las secuelas de ese daño porque el cerebro en los niños todavía es muy flexible y permite ser moldeado por medio de tratamientos psicológicos, incluso farmacológicos... Neuroplasticidad es el término que se usa. Neuroplasticidad que llaman, tal cual. Sí, algo hemos aprendido aquí. Pero vuelvo y hago de abogado del diablo y dirán esos que dicen yo soy normal y fui criado a punta de pela y de violencias psicológicas y demás. No, pero es que eso de Rumania pues ya se va al otro extremo. Yo acaso los amarro con cadenas, una pelita a la semana. No pasa nada. Ahí podría citar el estudio que hizo un pediatra en Estados Unidos, fue un estudio que se publicó hace ocho años y trataron de mirar si formas más sutiles de maltrato que pasan desapercibidas en la sociedad, que incluso se ven como algo adecuado para la crianza de nuestros hijos, tenían o no consecuencias a largo plazo en las conductas de ellos. Y se demostró que incluso dar palmadas ocasionalmente, sin más. Ahí aparece el pavo, pavo. El pavo, pavo. Ok. Dar pavo, pavo, chiquita. Exactamente. Sin otro tipo de conducta violenta o de maltrato puede llevar a alteraciones de agresividad y depresión en la adultez de esos futuros, de esos niños que van a ser luego adultos. Así que incluso formas sutiles y leves pueden tener ese tipo de complicaciones. Por eso frente a esta pregunta supremamente común que ha salido cada que aquí hemos hablado del tema de la pela a tiempo, del maltrato en todas sus formas y con variados expertos, ha salido un argumento, Leo, que pues vale la pena volverlo a sacar a la luz para que lo piensen cuando esas personas dicen, pues aquí estoy, yo soy una persona de bien y son personas que si se revisan, pues porque se comen las uñas, porque son personas a veces tristes, que no saben resolver los problemas, que se ahogan en un vaso con agua, que todo lo ven gris, que son personas pesimistas. Revisen un poco también ese comportamiento porque hay estudios, ya los hemos citado acá, que han demostrado que tienen todo que ver, una correlación impresionante con esos comportamientos adultos que muchas veces de grandes nos preguntamos, pero ¿por qué a mí? Revise qué pasó y evite que a su hijo vuelva y le suceda. Eso nos lleva a un tema, a un término del que se habla mucho, pero que va a preguntar enseguida después de escuchar a Lina, que está ahí en el 268-6033, mamá de María Antonia y de Luciana. Lina, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cuál es tu aporte o tu pregunta a este tema? Bueno, el aporte pues no, a ver, tanto el aporte no, me gusta mucho porque se está viendo demasiado el maltrato hacia los niños y sobre todo el abuso hacia ellos. Mi pregunta es también, a ver, un niño suponiendo tiene 12 años, ¿cierto?, y en su infancia fue maltratado, eso se puede reversar con el buen trato ya después de que tuvo una infancia como de castigos, de pelas, pues de todo ese tipo, y ya lo último el papá pues recapacita y dice, no, es que cometí el error, pero ya hay un daño ocasionado ahí. Lina, muchísimas gracias, llegaste a la pregunta número 10 del libreto. Sí, ahí está, ¿cómo reparar o sanar lo que ya se ha causado de esa manera de crianza en los niños? Es una muy buena pregunta, Lina, y además porque cuando a uno le van comentando que el maltrato tiene estas consecuencias tan devastadoras, pues obviamente a uno le entra mucha angustia, a uno se siente hasta culpable si dio por ahí alguna palmadita, y la idea aquí no es que nos sintamos mal con esto, la idea es que cambiemos nuestras conductas, que reflexionemos y promovamos un buen trato a los chicos. Los chicos, afortunadamente sí hay intervenciones, Lina, que nos ayudan a revertir muchas de estas cosas, entre más temprano mejor, y también depende de la severidad o la gravedad del maltrato, pero sí es posible, con una buena intervención, lograr que los chicos se recuperen satisfactoriamente para la adultera. ¿Qué se hace en ese tipo de intervenciones y son llevadas a cabo por qué tipos de especialistas? Básicamente lo que se recomienda siempre que hay maltrato es un tratamiento conjunto de varios especialistas en salud mental, es importante una terapia familiar porque si esta familia sigue siendo disfuncional, cualquier cosa que hagamos pues va a irse a saco roto como decimos, pero también es importante un especialista en psicología que sepa obviamente abordar este tipo de casos y psiquiatras que puedan incluso considerar la posibilidad de usar medicamentos en caso de que ya haya otro tipo de complicaciones que puedan interferir con la recuperación de este niño. Y muchas otras cosas más, desde educadores hasta terapeutas comunitarios que permitan la socialización adecuada de este niño más adelante. ¿Pero esas terapias qué hacen? ¿Que el daño se revierta, el cerebro vuelva y se encauce en su normal y correcto desarrollo o simplemente que haga a un lado todo ese daño que causó y empiece a desarrollarse correctamente? Es decir, ¿aprenda a vivir con lo que ya ocurrió o que lo borre? Si hablamos del daño que se hace a nivel orgánico cerebral en cuanto a la reducción de ciertas áreas del cerebro, el adelgazamiento de la corteza, algunas no se van a poder recuperar completamente. Pero cuando hablabas de neuroplasticidad, nos referimos a que entonces otras partes del cerebro son capaces de tomar esa función. Salen por aquí y se reconectan. Exacto, sacan por ahí su red adicional y con eso compensan perfectamente el daño que ya se realizó. Aunque hay algunas áreas cerebrales, incluso eso aplica a personas de mi edad, que se pueden regenerar hasta cierto punto. O sea, no todo está perdido. Lo importante no es rasgarnos las vestiduras y decir, yo ya la embarré. Lo importante es decir, de ahora en adelante voy a proponer un cambio. ¿Me equivoco yo si me atrevo a afirmar que esa correcta reconexión antes de cualquier especialista empieza con un perdón? Oh, sin duda alguna. Con un perdón y un abrazo. Hay estudios que prueban que entre más abraces y beses a tus hijos, mejor es el desarrollo cerebral. El cuento de yo no los beso mucho, yo no los abrazo mucho, yo no les expreso afecto constantemente porque eso les puede hacer daño y les puede crear cierta dependencia emocional, es completamente falso. Es un mito. Entre más besemos y abracemos a nuestros hijos, mejor va a ser su desarrollo cerebral, sin duda alguna. Bueno, palanaz a mis hijos. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte. La línea está abierta, 268-6033 y tenemos nuestro mensaje de nuestro mamifiesto, hoy dedicado a mirarnos a los ojos. La importancia de mirarnos a los ojos. Las personas somos sociales por naturaleza. Desde que nacemos tenemos la necesidad de sentirnos amados y seguros. Un abrazo, una caricia y una mirada a los ojos pueden hacer grandes diferencias a la hora de relacionarnos con nuestros hijos. Ellos nos observan todo el tiempo y aprenden a partir de nuestro comportamiento la forma en que se deben relacionar con las otras personas. Ellos analizan las palabras que utilizamos, nuestros gestos y la forma en que solucionamos los conflictos. Cada etapa de la vida de nuestros hijos es diferente y trae consigo situaciones que nos retan como padres. Por eso es fundamental tener un fuerte vínculo con ellos desde pequeños y fortalecerlo en su niñez y adolescencia. Para lograrlo es importante oírlos con atención, mirarlos a los ojos, entender sus sentimientos y realizar actividades que nos permitan compartir tiempo con ellos. Juntos estamos tejiendo hogares. Estás viendo Paso a Paso. Manuel José y Matías están en nuestro Mámaras y Matías con su frase, los superhéroes dan amor, pues qué bueno que seamos nosotros, los padres, los cuidadores, los superhéroes de estos pequeñitos. Envíen sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Vamos inmediatamente a la línea, 268-6033. Sandra está ahí con nosotros, mamá de María José y de Jerónimo. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Sandra, contentos de escucharte. ¿Qué quieres preguntar o aportar a nuestro tema? A ver, qué pena, estoy un poquito nerviosa, pero bueno, quería preguntarte. Yo ya tengo dos hijos adolescentes, uno tiene 17 y uno 14. Uno juega tenis y otro fútbol. La verdad me preocupa porque, bueno, desde que ellos nacieron, pues gracias a Dios pude estar con ellos todo el tiempo, decidí salirme de trabajar para poder estar con ellos, ¿cierto? Pero la verdad, sí, y soy, pues, gritaba mucho. La verdad, así fue la forma como me crearon a mí. Entonces, a pesar de que podía estar con ellos, los llevaba al colegio, iba por ellos a la guardería, les daba el almuerzo caliente, pues todo. Pero la verdad sí fue un poquito agresiva como en la forma de criarlos, ¿cierto? Gritaba mucho. No les pegaba mucho, pero sí, un poquito, pero sí les gritaba mucho. Ahora son niños, pues, súper juiciosos, les va súper bien en el colegio, pero sí, veo que tienen como muchos temores de muchas cosas. Eso se puede arreglar. Sandra, felicitaciones por tu valentía y porque has dado un paso gigante con esta llamada y con ese reconocimiento. Sin ese paso, no hay modo de cambiar, ¿cierto? Estoy completamente de acuerdo contigo, Mónica, y qué bien lo hizo. Súper bien. Porque nos describiste muy bien qué es lo que te preocupa de tus hijos. Claro que eso tiene forma de... Que además son niños súper juiciosos y les va muy bien en el colegio. Sí, en el deporte también. Pero... Y que para tranquilidad, Sandra, no es la única, para que tampoco quede nerviosa ni culpable ni nada. Sandra, de verdad, felicitaciones y me quito el sombrero porque no es fácil hacer lo que acabas de hacer en un espacio público con unos hijos adolescentes que muchos dicen, ah, ya qué, ya les pegué, ya lo he hecho, he hecho esta... Ya les grité, ya me los dañé. Pues no. No. Para nada. Lo que tú decías, este primer paso públicamente de reconocer que de pronto me extralimité en la forma de criarlos, sobre todo en el ejercicio de imponer la disciplina, puede tener algo que ver con los comportamientos que ellos están teniendo. Lo importante es hacer una evaluación. Si tienes sospechas, Sandra, o dudas respecto al estado emocional de tus hijos o consideras que no se desenvuelven bien en algunos escenarios, que son algo tímidos o ansiosos, lo más adecuado sería primero una evaluación psicológica que nos permita realmente ver si hay algo que amerita intervención. Y si así fuera, pues se hace la intervención y sin duda alguna tus hijos van a salir muy bien de todo esto. Aquí lo importante es que creo que después de todo esto que nos comentaste, el ambiente en la casa y sobre todo respecto a la crianza de los hijos va a ser muy diferente. Allá iba yo, Doc, y es que usted siempre responde como doctor y yo siempre como mamá. Entonces yo antes de ir al especialista, ¿qué tal una cena sorpresa con velas y por qué sí, sin motivo, y se sientan todos y hablas de lo que estás sintiendo y les pides perdón? Pues yo creo que ese es un motivo demasiado grande para hacer algo así, para tener un detalle, decir hoy les quiero pedir perdón porque he entendido que no era la manera y quiero que sepan que aquí estoy y que si necesitamos buscar ayuda para que no sigan sintiendo los miedos que están sintiendo, aquí estoy. Sorpresivo y poderoso, pero no. Ha de ser una cosa muy bonita, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ya la podemos graduar. Sin duda. Honoris causa de psicología y psiquiatría. La mamasada, la mamasada. No, pues lo que dice Sandra, yo quisiera preguntar, que lo venía comentando Mónica también antes, que es que aparece un término del que se habla mucho, pero a veces uno siente que mucha gente no lo entiende y es eso de la naturalización de la violencia, ¿cierto? Nos acostumbramos a muchas cosas y ella decía, es que así me crearon a mí, si a uno lo crearon así, pues uno cree que está bien, ¿cierto? Y uno empieza a repetir cosas que uno no... ¿Qué es eso? Y todavía doy en la crianza, pero ¿a cuántas mujeres no les pegan sus esposos, sus compañeros, pero como su papá les pegaba, pues entonces eso es tan normal. O como le pegaban a la mamá de uno. Y yo ahora decía exactamente que, claro, además de tener un impacto directo sobre nuestros hijos, estamos impactando una sociedad de la que todo el día nos quejamos, pero que estamos poniendo en esos niños para que la sociedad del futuro cambie. Y tiene todo que ver con la naturalización de la que habla Leo. ¿Se volvió parte? Uno lo ve cuando se da una noticia de que la Corte quiere prohibir el castigo físico en Colombia, que estamos en mora de hacerlo, nos hemos demorado muchísimo, en otros países ya lo han hecho, es ley, no se puede golpear a ningún niño. Y cuando uno ve la reacción, por ejemplo, en Twitter a esa noticia, uno ve un montón de padres, seguramente, porque hablan de sus hijos, indignados porque la Corte está diciéndoles cómo educar a sus hijos, porque la Corte está proponiendo que se hagan las cosas de una manera diferente. Es cierto y es muy triste tener que admitir que hay naturalización de la violencia, especialmente contra niños o mujeres, o incluso minorías en general, pero esto no significa que esté bien hecho. Los estudios hoy en día son demasiado claros, ejemplarizantes, como para seguir diciendo que lo correcto es educar con rejo, que la letra con sangre entra y cosas por el estilo. O que, bueno, yo no le golpeo a mi hijo, pero de vez en cuando sí le grito porque él tiene que entender que ciertos actos tienen consecuencias. Y que yo soy el que mando y en esta casa se hace lo que yo diga. Y eso realmente hoy en día, por esa evidencia científica, no tiene ninguna razón de ser así indigni a muchos, así los lleve como a revolcarse en sus principios más básicos, porque de alguna manera también sienten que es como un irrespeto con sus padres. Por eso suelen decir, a mí me dieron rejo todo el tiempo, chancla, correa, y ahora soy un hombre de bien, que vela por la seguridad de su familia y cosas por el estilo. Y no necesariamente el hecho de que yo sea una persona responsable, de que yo sea muy buen trabajador, no significa necesariamente que yo soy un buen padre. En ese sentido, todos tenemos que pensar primero, como bien lo propusiste, en nuestra propia salud mental. No podríamos aspirar a cambiar las cosas con nuestros hijos si nosotros no nos hemos revisado y no hemos logrado detectar que hay algo que no está funcionando bien en nosotros mismos. Desde el ejemplo que ya aquí hemos hablado innumerables veces de todo lo que se aprende a través del ejemplo, por no decir todo, ha de ser muy ejemplarizante para un niño que un papá venga ya grande a pedirle perdón y a decir, pues nunca es tarde y estoy dispuesto a empezar de cero, cuenten conmigo. Eso ha de ser, creo que bastante contundente. O sea, como que venga un bulto de liquid paper a borrar lo que pasó en ese cerebro del niño con un papá arrepentido y pidiendo perdón. Eso ayuda mucho, aunque también es cierto que un padre que nunca estuvo acostumbrado a brindar mucho afecto, que creyó que si daba demasiado afecto su figura de autoridad se iba a ver en tela de juicio o que los chicos no lo iban a tomar en serio, de pronto tener que hacer un cambio de 180 grados no es algo tan sencillo, pero hay todo tipo de propuestas. Esta puede ser una si el padre se siente en condiciones, pero también la otra propuesta es buscar una ayuda familiar, por ejemplo, que podamos todos interactuar con un mediador que sería un terapeuta de familia, ¿verdad? Y que claramente nos podría ayudar a diseñar rutas de cambios de conductas que permitan que haya un buen ambiente familiar. Todo esto, Doc, lleva a otro sentimiento que uno percibe muchas veces en los niños, lo veíamos en el video también, se ve muchas veces en los niños pequeños y a veces en los adultos, y es el de la culpa. Incluso hay adultos que llegan a decir, no, a mí me pegaban mucho, pero es que yo era mi plaga, yo me lo merecía. Entra como a justificar de alguna forma también ese castigo. Es que lo decía la niña claramente en el video, sí, yo no me he portado muy bien, a veces actúo como papá, no le gusta, pues por obvias razones, y ahora se estaba sintiendo culpable. Pero es tan normal, es tan frecuente. Que hay que enseñarla a lidiar con eso también, ¿no? La culpa de los niños y a veces de los padres también cuando caen en cuenta de eso. Y el problema, y miren que, y me encanta la dinámica de este programa, siempre me ha gustado, pero este en particular está saliendo muy bien en ese sentido, y es que no estamos hablando de un tema muy delicado y doloroso, pues alterar el desarrollo cerebral es algo demasiado espinoso, y sin embargo lo estamos haciendo de manera relajada, no con el fin de que nos sintamos mal, sino con el fin de entender que tenemos que intervenir cuanto antes si no estamos haciendo las cosas de manera apropiada, y que todo en la vida de alguna manera se tiene que solucionar, pero primero reconozcamos que estamos haciendo algo malo. Y que todo empezó con un primer paso, y aquí vamos, paso a paso. Paso a paso. Diana, está ahí con nosotros, 268-6033, mamá de Saray, de Emilia. Diana, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, Leo, hola, Mónica, hola, doctor. Quería hacerle una pregunta, ahora que estaban hablando de los niños, pues como que dicen, ellos se justifican porque les pegan. Yo he notado a Saray, que es mi niña, pues decir, va a cumplir cinco años, que ella, por ejemplo, cuando yo la regaño, yo antes nada, pues como sus buenas palmadas. He intentado, pues, hasta en terapia ya estamos trabajando eso, ella está en la psicóloga de la guardería, y yo estoy en terapia. Y he notado que ella últimamente ya hace un daño o algo, y me dice, bueno, mamá, ya estoy lista para la pela. Eso a mí me ha dolido mucho, porque yo digo, ay, hay que pesarte mi niña. Pues, ¿hasta qué punto he llegado yo a hacerle sentir a ella que ya ella es merecedora de una pela por cualquier cosa? Es más, cuando yo estoy enojada, o de pronto estoy como así acelerada con la otra niña, me dice, mami, lo que estás haciendo no está bien hecho. Cálmate, porque mira que mi hermana te está llorando porque tú estás así. entonces eso hace a uno como sentir muy culpable y ya Ok, ya está Diana, muchas gracias por comunicarte con nosotros Está claro el mensaje, la culpa se siente en doble vía, la siente la niña cada vez que siente que hizo algo malo y que por ser niña por explorar, por ejemplo, el caso concreto hizo un daño y ya espera y la mamá culpable, pues por haber causado es en ella, como reparar eso con una niña de 5 años que ya posiblemente tenga un buen desarrollo del lenguaje Ahora, Diana está haciendo lo correcto y es que como nos lo comentó, está en terapia en este momento y por eso aplaudí porque realmente es el primer paso que tenemos que dar, es cierto Diana, que esto es duro, que cuando uno cae en cuenta de que no está haciendo bien las cosas, se siente mal y la culpa aparece pero lo importante es que tú no te quedes en lo que ha ocurrido sino en lo que estás haciendo para que nunca más se vuelva a repetir Yo te puedo asegurar que teniendo toda esta terapia que estás haciendo más el acompañamiento que estás haciendo a tu hija, con el paso de los meses, te vas a ver te vas a dar cuenta, te puedo asegurar que las cosas van a cambiar Los chicos son muy receptivos y claramente detectan cuando los padres han cambiado esas formas de conducta y de comportamiento y vas a dar, te va a dar la sorpresa muy pronto de que ya nunca vuelva a tener la predisposición de que ok, me preparo para la pela como no lo contaste Que además ya está en edad de entender una disculpa Claro que sí Yo me equivoqué, no era la manera estoy tratando de cambiar no te voy a dar una pela por eso Eso sería bueno decirlo Hay otras maneras Tal cual Pero más allá de pedir la disculpa que claramente le puedes hablar en esos términos a tu hija también es lo que ahorita comentaba Yo creo que es una forma también de motivarte a brindarle el afecto de diferentes maneras Cúbrela de besos, cúbrela de abrazos hazle entender que ella es muy importante para ti y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando ¿Cómo hacer para no educar hijos con esos sentimientos de culpa? Bien sea por culpa nuestra valga la redundancia o por factores externos a los que se van a ver enfrentados todo el tiempo Depende de la edad de los chicos pero como tú bien dices Mónica cuando ya tienen la posibilidad de comprender diferentes cosas y uno puede hablar con ellos lo primero es darles a entender y asegurarles que este tipo de conductas no van a volver a darse ya sea porque si son al interior de la casa yo como madre o como padre voy a cambiar ese tipo de conductas pero si son fuera de la casa por ejemplo en el colegio si hay un caso de matoneo o bullying porque voy a hacer todo lo posible para evitar que esas conductas se sigan dando el niño necesita saber que es cuidado y protegido que puede contar con sus padres para esa protección y en la medida en que se lo aseguremos conversándolo y mostrándoselo sin duda alguna el niño lo va a entender y su culpa va a ir disminuyendo también parte del hecho de quitarle ideas a los niños y en esto las conversaciones ayudan de que si ellos están recibiendo algún tipo de castigo por ejemplo en el caso del matoneo es porque están haciendo algo malo hay que mostrarles y darles a entender que realmente esas conductas no son negativas que no hay ninguna razón para que un compañero le esté pegando en el colegio o si alguno de los dos padres no comparte la opinión el que realmente tiene la sensibilidad para proteger a los hijos tiene que explicarles que ellos no están haciendo nada mal y que él o ella va a hacer todo lo posible para que el trato sea más adecuado desde ese momento en adelante muy bien vamos a ir a una pausa con nuestra frase y ya volvemos a paso a paso esta frase dice el buen trato es la forma más económica y rápida de cambiar el mundo Álvaro Pallamales ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso con Jerónimo y David a carcajadas volvemos a nuestro paso a paso ustedes pueden compartir también sus videos sus fotografías sus grandes citas pequeñitas necesitamos ampliar ese banco de recuerdos pueden hacerlo a paso a paso arroba telemedellín punto tv hoy conversamos con el doctor Jorge Mario y no quiero dejarlo ir porque yo sé que nos va acabando el programa y hay una parte que creo que además es un tema que creo que es el que le da el título a su ponencia de mañana dentro del foro y es el de las cicatrices que perpetúan la violencia ¿cuáles son esas cicatrices doctor? es que además de todas estas huellas y lesiones cerebrales que se ha visto con las diferentes formas de violencia también se ha descubierto que los hijos pueden indirectamente recibir las consecuencias del maltrato que sufrieron sus madres cuando eran niñas niños o sea esta niña crece en medio de un ambiente adverso con mucho maltrato y una vez ella es adulta y tiene hijos sus hijos van a heredar parte de las consecuencias de ese maltrato así ella haga un gran esfuerzo por tratarlos de una manera diferente cuando hablamos de maltrato no nos referimos al caso directo de ese niño hablamos de varias generaciones ¿ese maltrato queda en el ADN pues hemos dicho? básicamente sí porque se hacen unos cambios en el material genético que es el ADN que se transmiten de generación en generación y eso puede ayudar o llevar a que se perpetúe la violencia durante varias generaciones mientras hacemos todos los cambios que se necesitan mientras cambiamos el chip así es y entonces ¿qué hacemos? entonces tenemos que empezar en algún momento por mostrar que realmente no podemos seguir con este tipo de conductas para que posteriormente ese paso generacional no se dé de manera espontánea ahí es donde aparece la epigenética de lo que también hemos hablado acá le vamos a dar el título a Mónica y como va a cambiar ADN sería aporriado de niños ya con el cambio que buen término eso es epigenética exactamente Mónica cambiar el entorno para que eso para lo que estamos destinados no se cumpla es que yo puedo nacer con una capacidad o una disposición para tolerar muy bien las frustraciones y nunca deprimirme pero si en mi niñez a mí me agreden de diferentes maneras o me abandonan eso me puede llevar a cambios en mi genética que se llama epigenética que hace que aunque yo no tengo herencia de depresión pueda desarrollarla tarde o temprano en la adultez e incluso transmitírselo a mis hijos por primera vez así esa familia nunca haya tenido antecedentes de depresión mejor dicho o cambiamos ya o estaremos condenados a la violencia el resto de los días eso no es el gobierno eso no son los mandatarios esos son los hijos que estamos educando he dicho María nuestra abuela de cuatro está aquí en paso a paso 268 6033 María bienvenida buenas tardes ¿cómo me le va? muy bien ¿cómo va todo María? muy bien gracias a Dios te escuchamos para compartir oiga adelante adelante te escuchamos para compartir algo a nuestro de acuerdo con la violencia que se está llevando contra los niños es verdad que hay padres que como fueron maltratados continúan ese mismo proceso que es de no debería decir así yo también fui maltratada pequeña verbalmente pero yo con mis tres hijos que ya son papás nunca tuve eso con ellos los traté con mucho amor les hablaba llegábamos a un acuerdo vean mis amores esto es así pero en realidad sí a mí me entristece mucho muchas mamás en la manera como maltratan estos niños sinceramente qué pesar no debieran de haber tenido entonces estos niños porque ellos no pidieron que nos trajeran al mundo ¿cierto? María así es muchísimas gracias que visión tan completa y pues después de la experiencia uno tiene dos opciones o continuar el mismo modelo o decir si a mí no me gustó que me trataran así pues cómo voy a tratar a mis hijos que es lo que uno más quiere en la vida así es que un hijo dicen por ahí que uno a los hijos los quiere tanto que es el único ser en el mundo que uno les desea todo lo mejor que a uno que sean más lindos que les vaya mejor que consigan mejor trabajo que consigan más plata que sean felices que consigan a alguien que los quiera mucho que los traten bien todo mejor que a uno entonces uno porque va a continuar y a perpetuar el modelo con el que no está de acuerdo pues a uno le dolió definitivamente cuando habían golpes y maltratos la idea no es continuarlo exacto ese ejemplo es romper el paradigma claro ella hizo eso a pesar de que viene una cadena de maltratos desde muchas generaciones atrás casos como el de ella marcan ese punto de partida de algo completamente diferente y muy probablemente no lo sabemos pero sus hijos están educando a sus nietos de una manera bastante distinta y sin duda alguna en esa familia y en muchas otras que cambiaron el paradigma tenemos toda la esperanza para esta sociedad ahora usted pone el ejemplo de cuando salen noticias que la ley quiere prohibir este tipo de violencias contra los niños el castigo físico el castigo psicológico en que va nuestra ley y cual es el papel frente a cambiar estos daños neuronales en nuestros pequeños estamos en pañales si nos comparamos con otros países a nivel mundial realmente estamos muy atrás si bien de pronto comparado con otros países de América Latina hay un poco más de sensibilidad respecto al impacto que tiene el maltrato en los niños nos falta mucho por hacer y es porque no se trata solo de cambiar leyes ya sabes cómo es la reacción de estos padres ante ese tipo de imposiciones nos falta educar más y creo que hacen falta no solo más foros como el de tejiendo hogares o este tipo de programas para ir sensibilizando a toda la población nos faltan también a nivel de la escuela a nivel de diferentes programas de educación desde que somos niños toda una serie de enseñar estrategias para sabernos tratar y respetar bien los unos a los otros esto tiene que lograrse en todos los campos de la sociedad no solo al interior de la familia sino también en otras áreas donde el maltrato sigue siendo un gran problema el colegio y qué pena que insista tanto en el matoneo pero es uno de los temas que más me preocupa porque los estudios muestran que las consecuencias del matoneo pueden ser incluso peores que cualquier otra forma de maltrato a mí me ha tocado con pacientes que he tenido en mi consulta que claramente son víctimas de matoneo y cuando uno envía una carta a los rectores se toma el tiempo para explicarles qué es lo que está ocurriendo reciben esta comunicación con total indiferencia no quieren llenarse de papeles no quieren intervenir y no saben lo que esto está significando en este caso para ese paciente que yo tengo tenemos que sensibilizar a todos los niveles más allá de imponer normas y leyes que no son suficientes para cambiar esos paradigmas y regularmente un niño que hace matoneo que hace bullying en su colegio es porque tiene también un antecedente de maltrato en su casa muchas veces sin duda en eso tienes toda la razón Leo aunque también a veces aparece de forma espontánea pero sí se ha demostrado lo que dices es verdad que muchos de los matoneadores están siendo víctimas de maltrato en el interior de sus hogares y que tratan de eliminar ese tipo de frustración de sentirse minimizados en la casa tratando de descargar la misma en los otros niños del colegio haciendo gala de la frase que dice que uno trata como lo trata Doc gracias con mucho gusto gracias por invitarme el tema es bien interesante nos deja creo que mucho que reflexionar mucho que pensar eso sí el cambio empieza ya con un abrazo que se van a ir ya mismo a darle a sus hijos si los tienen al lado y si no bajen a esperar el bus el transporte del colegio para recibirlos con ese mismo abrazo del que les estoy hablando porque por ahí es por donde empezamos a cambiar las cosas cambiamos el ADN de apurriado de niño a abrazado de niño ahí nos vamos bien ahí vamos haciendo el cambio nosotros nos vemos mañana con otro de estos expertos que están en el foro vendrá a acompañarnos un argentino del que ya trajeron muy buenas referencias hablarnos de violencias digitales tema también importantísimo dos de la tarde chao 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 nos vemos dos de los todas Gracias por ver el video.